¡Largaron el premio a Blood Mouth! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el número 6 se tira dos cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 11. Gana terreno en la cuarta ubicación por entre el 1, este viene presa yendo el 7, más atrás el 10, el 12 y el 9. Los competidores van en busca ya de la señal de indicatoria de los 700 metros como puntero, el 6 en la verantera en su busca abierta viene corriendo el 11. En la tercera ubicación lo viene haciendo por entre el 2, más atrás gana terreno el 1 por el centro de la pista, el 7, este precede el 9. Desde el fondo el 10, el 12, los competidores enfrentan ya la señal de indicatoria de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el 6 intenta la disparada en su busca abierta el 2, más atrás el 11, el 9 por el centro de la pista, el número 1. Descuentan los últimos 200 metros para el disco, el 6 en la verantera en su busca abierta viene atropellando el 2, más atrás el número 9. Descuentan los últimos 100 metros para el disco, el 6 marca el camino, por dentro viene corriendo el 2, abierto, atropella el 9. Pocos metros para el disco por el lado, entrando la pista, el número 6 atropella rápidamente, abierto el 9, tercero el 2 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.